En la provincia se registran a la fecha un total de 28.686 infectados por coronavirus y 1.209 muertos, mientras que en todo el país se contabilizan más de 2.200.000 casos positivos y 55.092 muertos, cifras que arrojan un total de 2.056.472 pacientes recuperados. El ministro de Salud, Juan José Esteban, aseguró que el sistema de salud de Salta está muy bien, que los dispositivos que estaban instalados siguen armados a la espera de la segunda ola y admitió estar trabajando en prevención para evitar llegar a eso, apelando fuertemente a la responsabilidad de la población. Mientras tanto, dos muestras han sido puestas en análisis en el Instituto Malbrán de Buenos Aires para conocer si en Salta ya existen nuevas cepas de COVID en circulación. ¿Qué debemos esperar? Lo que yo creo, la diferencia que nosotros tenemos ahora con la primera ola, obviamente es que la gente que hoy se está infectando tiene menor grupos de riesgo, menor miembros de grupos de riesgo, entonces hace que si bien empezamos otra vez ver subir el número de las internaciones, es mucho más lento que el número de las infecciones. De todos modos, fíjate cómo entonces la salida sería, digamos, para manejar un poquito más los números, volver a sectorizar, no quiere decir que no circulemos, pero sí que por lo menos por un tiempo, hasta que podamos cubrir con la vacuna a los grupos de riesgo y a los trabajadores esenciales, sectorizarnos nuevamente. Lo que pasa es que vos fíjate que nosotros pasamos de 6.000 casos a 12.000. Hoy eso sucedió hoy. Y decir que nosotros ya estamos teniendo una subida, vamos a decir, ¿no? Nosotros ya estamos teniendo una subida. El tema es que no, el tema es que no nos está, vuelvo a asistir, por el momento el sistema de salud no está saturado, que es lo que a nosotros nos preocupa. Por eso lo que nosotros decíamos es que, bueno, por ahí una estrategia puede ser vacunar a aquellos que si se enferman, digamos, pueden pasarla mal o requerir un ingreso hospitalario y entonces de esta forma evitar ese colapso, porque en realidad, digamos, la idea de que la gente no se infecte es como bastante, a esta altura, digamos, bastante difícil. La mayoría de las personas que cursan la enfermedad transcurren la misma sin síntomas y de la misma manera en el post-COVID no tienen mayor trascendencia o secuelas. Bien. Sin embargo, hay un número no despreciable que en algunos casos llega a ser hasta casi el 20% de las personas que padecen secuelas o lo que conocemos como COVID largo o secuelas post-COVID. Y estas van desde distintas manifestaciones, desde sentir fatiga, que es por lejos lo más frecuente, a también presentar, por ejemplo, falta de aire sin un sustento orgánico que lo manifieste. Entonces, en todas aquellas personas que tienen alguna dolencia posterior a las cuatro semanas de haber cruzado la enfermedad, uno debe controlarla y chequearla. Hay sí una salvedad que es sobre todo para los deportistas o los que hacen algún tipo de actividad física que requiere alta demanda. Antes de iniciar la actividad, se requiere que esos pacientes vayan al cardiólogo que han tenido, obviamente, el antecedente de haber tenido un COVID. ¿Para qué? Para hacerle algún tipo de estudios, así esto haya sido asintomático, pero si tienen certeza de que han estado diagnosticados, para estar tranquilos antes de retomar la actividad de alto rendimiento. Gracias. 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 Gracias.